...de un nuevo evento, el amigo Francisco Javier en Gómez, que lo tenemos con nosotros. Francisco, buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también a través de lo telefónico, pues tenemos a uno de los protagonistas, a Javi Aguilera. Javi, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por atender nuestra llamada telefónica. Bueno, con toda la ilusión del mundo, ¿no, Francisco, de organizar un evento de este tipo en Arcos de la Frontera? Un evento de tres grandes, de los monólogos gaditanos. Pues sí, aquí, hombre, tenemos un teatro y dijimos, habrá que hacer Arcos en el teatro, porque en verdad es un teatro muy bonito y a ver si podíamos traer Arcos. ¿Y te acuerdas de estos tres amigos gaditanos, monólogos? Sí, bueno, a mí me gusta el carnaval y eso, y los conocía, digo, pues vamos a ver si los podemos traer, a ver qué tal en Arcos. Claro que sí. Javi, ¿es la primera vez que estáis por aquí por Arcos o ya habéis visitado Arcos en algunas actuaciones? Bueno, yo lo conozco, lógicamente, nosotros, bueno, dedicamos a esto y dejamos, ¿no? Estamos todos, digamos, ya varios años, aparte de que lo conocemos, el año pasado estuvimos allí con otro espectáculo, con el Lobe, y este año hemos querido darle un cambio con Jonselito y meterle ahí con su chistecito y con su historia, ¿no? Para que la gente esté riendo lo que dura el espectáculo, que aproximadamente será una hora cuarenta y cinco más o menos, una hora y media, una hora cuarenta y cinco, para que se haga menos, ¿no? Y vamos, ¿qué pasa? Esperemos que se llene, que reaccione bien la gente y echemos un ratito allí increíble. Eso esperamos todos, de que el teatro registre una buena entrada. Dice, monólogo, noche de risa asegurada. Es decir, ¿qué está asegurada la risa? Sí, bueno, era una mala con Jonselito. Ya veremos qué hacemos para que se vea la gente. Ya veremos. Nosotros todavía no vamos a empezar el espectáculo, ya nos estamos riendo, ¿eh, Javi? Esperemos, vamos, nuestro propósito y, aparte, bueno, hacer una solución también entre monólogos y carnaval. Sobre todo de la mano de Carlitos Pérez, el que canta. Los demás nos han cantado menos que un mojado. Es más, Jonselito fue al programa de la voz. Y en vez de hacer la vuelta al jurado, se dio la vuelta al público. Pero, bueno, nos encargaremos de cantar con un plecito y el tema de los monólogos y los síntesis. Sí, una noche que no va a faltar de nada. La risa, el carnaval, el buen ratito, ¿no? No va a faltar nada. Bueno, un platito de jamón. Ya se ha ocurrido el deporte de Francisco. Seguro, hombre. Francisco se ha tirado al ruedo, aunque la cosa no... Este mes de octubre, porque está un poquito frío en estos de los tiempos, el huracán este aquí va a venir, el delito, ¿no? Está la cosa un poquito fría, a ver si el público responde, ¿no? Bueno, ya, si viene el huracán, ¿qué pasa? No, no va a estar yendo por el culo gratis. Pero, vamos, yo creo que siempre que la gente... Yo creo que la gente siempre está a última hora. Por lo menos vive el barça, y más sabiendo, bueno, que se puede adquirir en taquilla prácticamente al mismo precio, ¿no? Si no tengo mal entendido, ¿verdad, Francisco? Si no, corrígeme. Sí, sí, se queda a nueve euros... Por eso digo, la gente muchas veces... Es difícil valorar, ¿no? Es difícil valorar siempre que está adelantada al mismo precio en taquilla que anticipada. Y si la gente es como yo, y espera a esta última hora siempre, que compra los reyes por la noche, el día cinco, pues imagino que estarán allí y estaremos allí a todos, pero disfrutando. Pero esperemos, si no viene aquí a Lima, a todo el mundo, a toda la provincia, que se acerque, que vamos a estar allí y estando un ratito en la categoría y no se va a arrepentir. Claro que sí, seguro que sí. Porque ustedes vayan a poner todo lo que tenéis para pasar un buen rato y dejar listón aquí en Arco muy, muy alto, ¿no? Nosotros vamos a darlo todo allí. Vamos a romper la camisa, como se ha llamado. Que no se lo pida. Sí. Bueno, pues no te vamos a entretener, Javier. Te voy a dar la gracia por atendernos y, nada, te esperamos aquí en Arco, en tu casa, ¿eh? Nada, un placer a vosotros, eso. La gente, que nos vemos allí, que vamos a ir un ratito, y el que no venga, que no se cuida conmigo. Yo estoy todo loco. Muy bien, Javier. Un beso para todos. Igualmente. Gracias, Salve. Gracias, Javier. Bueno, Francisco, ayer quedaba Javier, uno de los protagonistas. Hace falta en Arco, os traes estos monólogos, estos amigos gaditanos, y que sea un buen rato, ¿no? No, sí, claro. Que ahora está la cosa, pues hay que... Habrá que reírse, aunque sea. Claro, dice que la risa viene muy bien, que es una medicina para el cuerpo, ¿no? Risoterapia. Hay que reír... Otra cosa no nos queda. Pero ya esta mañana no hemos río un poquito, Javier. Aquí no estamos haciendo ni siste ni nada, ni monólogos. No, hombre, aquí... Estamos aquí, pero, hombre, siempre hay que reírse. Aquí... Sí. Sí. ¿Cómo surgió la idea de traer este espectáculo de monólogo aquí al Teatro Olivares, Bea? Pues estaba buscando eso, algo que traer. Digo, ¿qué traigo, qué traigo? Y como, vamos, los conocía ya. De hecho, a Javi lo he visto en algún... He estado por ahí en algún evento y ya lo he visto. Digo, pues mira, vamos a... Lo llamé, digo, vamos a traerlo. Aquí... Habrá que traer algo para intentar hacer algo. Javier, por una parte, Carlos, parece que es el silicotero, bueno, el comparsista, ¿no? Y José Lito, que es el actor. La risa. Sí, aquí... José Lito, y además, mucha gente me lo dice, lo conocen por el tema este del cuarteto. Y la gente, la verdad, que le hace bastante gracia. Y quiere, vamos... Él, por lo que me han dicho la gente, he visto que... Los monólogos están de moda. Han llegado en la televisión, venga, monologuistas, monólogos, ahí hablando, en los teatros, en todos los sitios. Está de moda. Sí, ahora... Yo creo que desde que salen más en televisión y la gente, pues, le gusta más. No sé, además, en verdad, he hecho un buen rato con los monólogos. Claro que sí. Y ahí no tiene uno que hablar ni nada, sino escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Y reírte. Y reírte. El precio de la entrada es muy baratito, nueve euros. Hombre, para... Vienen tres. Yo creo que no está mal el precio. Sí, porque ahí no se ha pretendido ganar un dinero, porque el teatro también es muy chiquitito. Claro, encima también tenemos un teatro que son 200 plazas. No tenemos... Es que ahí, en verdad, sacas casi para pagar. El gasto. Sí. ¿Qué tiene? El gasto, hay otros que trabajan, por ejemplo, estos tres que vienen, pues, mira, le da trabajo, tienen sus actuaciones, porque ellos son artistas y quieren actuar. Una vez por más, otra vez por menos, ve aquí en Arco cómo surge la cosa. A ver, ¿por qué eso? Aquí es que el problema que tenemos también, tenemos un teatro muy pequeñito para los eventos. Tampoco puedes hacer... Es que eso. O poner los precios de la entrada, muy caro. O no puedes tampoco... Sí. El precio son nueve euros. Está en diferentes sitios. Está a la venta, tanto en Arcos como fuera de Arcos. Sí, por internet. También la tenemos para... Sobre todo pensando en los pueblecitos de la sierra, para que lo puedan comprar por internet. Tiene que tener esa ventaja. No compras y nada. Al teatro Olivares Bea, aparte de darse un paseí por el casco antiguo, que son las nueve, venirse un poquito antes, tomarse una copita y después al final tomarse otra copita. Ahí, ahí, ahí. Porque el plato de jamón va a pasar por el teatro, ¿no? Hombre, si se llena... Sí. Las entradas las tiene puestas a la venta en Cultura. Sí, en Cultura, en el casino aquí arriba también. Y aquí en Arco, en Cafetería y la Lechuga. Ahí se pueden encontrar las entradas. Sí, también hemos dejado en Cristalería Jumabe, en el polígono industrial. También hay algunas allí, por si hay quien quiere. Y por internet, en cadisentradas.com. Y después está la taquilla del teatro, Olivares Bea, que esperemos de que se cierre la taquilla, que se acaben las entradas. Sí, ese día la abriremos el propio viernes por la tarde. A ver la que... que todo el que les quiera acercar por allí la puede ir comprando. Se puede ir comprando. Hombre, espero que la compren antes. Y es mejor, ¿eh? Pido, por favor, que la vayan comprando antes, que no la dejen parar en el último momento. Pero que si quedan, las que queden van a estar en taquilla. Sí. Depende del éxito, así va a continuar, porque creo que es tu primera organización de una... Organiza muchos eventos, pero de este tipo es el primero. De este tipo es el primero. Y, claro, está muy a la espera a ver qué pasa. A ver... Y también eso es que, lo que he dicho, por el tamaño del teatro es muy difícil también, mira, a ver... Pero vamos, se pueden traer, ya que a la vista está el teatro, creo que esta semana, viernes y sábado hay algo. Sí, sí. El viernes está ahí ustedes y el sábado hay Jesús Méndez, flamenco. También flamenco de primera. Y a primero de noviembre también hay algo. Sí, está ahí. El teatro, la verdad, se le da uso. Marco Flores, Titi ha actuado este fin de semana. Es decir, que siempre hay... que hay personas que están acostumbradas a actividades en el teatro. Sí, claro. Actividades musicales. Estamos hablando de música. Hay también conferencias, charlas, coloquios, de todo, ¿no? Pero estamos hablando de la música. Decíamos que es tu primer evento, pero el Grupo 31 Eventos organiza diferentes actividades. Sí, claro. Nosotros nos dedicamos al tema de... tenemos tantos sonidos, lo que haga falta para un evento, los típicos bodas, comuniones, lo que haga falta. De todo lo que quieran organizar, se pone en contacto contigo y tú le prepara lo que puedas. Sí, claro. Además tenemos la web. Pueden ver lo que ofrecemos. Incluso me llaman mucho y dicen, necesitamos esto, lo otro. Y se lo podemos hacer. ¿Por qué no? Sí, sí. Aparte cositas de imprenta, cositas de publicidad, fotos, vídeos, imágenes, sonido, todo. Todo lo que se pueda. Vamos, tenemos también una página web de venta de chapas personalizadas y pulseras. Y por ahí también intentamos hacer algo. Aquellos que quieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo tienen que hacer? Pues a través de... vamos, entrando en la página web, ahí tienen incluso mi número de teléfono y formulario de contacto. O el correo, lo que necesiten. ¿Qué es lo que más suele hacer de todo lo que lleva entre manos? A ver, yo me dedico más que nada a la informática. Esa es mi principal actividad. Vamos, es lo que suelo hacer más. Y eso es lo que más estoy haciendo aquí. Lo otro, ya el tema de productos personalizados es más a través de internet. Y luego ya temas de eventos, pues los que van saliendo. Todo lo que tengas, ahí lo puedes llevar y organizar. ¿Eres una persona joven? Sí. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿24? Un poquito. ¿Podemos decir joven emprendedor? Sí, ¿no? ¿Eh? Estamos ahí luchando. Está muy de moda también eso de los jóvenes ser emprendedores, de montar negocios y ir hacia adelante. Tú eres uno de ellos. Sí, vamos, ahí estamos luchando pagando el autónomo, por lo menos. Y sí, llevo... vamos, tampoco mucho tiempo, pero estamos ahí intentando sacar algo adelante. Sí. ¿Y cómo ves el trabajo? ¿No? El tuyo, en general, líneas generales. Una persona joven que quiere abrirse el camino en el mundo laboral. ¿Se puede hacer eso? Hombre, yo en el mundo de la informática, a ver, ahí no hay tanto paro. Cada vez hay más, eso sí es verdad. Pero todavía se encuentra. El problema es que estamos en arco y te tienes que ir fuera. Madrid, Sevilla, Barcelona. Pero vamos, por aquí también hay empresas grandes que puedes intentar acceder. Sí, porque en el caso de la informática hubo un boom de los ordenadores. Bueno, cuando empezaron a aparecer todas las casas que querían los ordenadores, todas las empresas, todo el mundo con los ordenadores, había mucho trabajo. Pero quizás ese mundo se ha parado un poquito, ¿no? No sigue ese progreso tan rápido. Sí, cada vez hay más gente. Antes había cuatro informáticos por cada... y ahora pues a ver un informático le da una patada y sale un informático. Porque era una profesión con futuro en aquel entonces. Sí, poca gente lo estudiaba. Había, vamos, yo tengo profesores en la carrera que dicen que antes para entrar de profesor siendo informático podías entrar porque no había penas de informático. Ahora no hará... no verá que querías. Que ahora sí cuesta más trabajo. Sí. Sí. Bueno, pues te voy a dar la gracia por estar aquí. No sé si se nos queda decir algo del Teatro Olivares Bea este próximo viernes, nueve de la noche. Nada, eso que compren las entradas cuanto antes, que no esperen al último día comprarla en taquilla ya que va a gastar, pero si la compran antes pues mejor. Ya que tenemos distintos puntos, internet, facilidades para comprarla, tiene. Sí. Como decíamos con Javi también, con Javi Aguilera, que quizás nos acostumbramos a última hora, que eso tampoco es bueno. Es decir, bueno, vamos a la taquilla del teatro y la compramos. Bueno, la organización yo creo que es mejor que la compre durante la semana, más tranquilo, lleva ahí un control de venta, lo lleva ahí mejor. Claro, es que ahora en taquilla, es como ha dicho Javi, no sabes lo que va a pasar hasta ese día. Entonces, lo suyo la va comprando, porque eso le hemos intentado dar facilidades. El que no pueda tiene internet aunque sea, que sí, le cobran 50 y pico centimos más. Pero bueno, y el que no puede en arco, ya digo, ahora incluso en el polígono hemos puesto, o están llamando por teléfono para reservar, que pueden comprarla antes, no tienen por qué. Vamos, el que no sepa si va ahí pues es que espera al último día. Hombre, te gustaría que fuera un éxito tu primera organización de este tipo de actos, ¿no?, que triunfara y decir, voy a preparar otra cosita. Ya que es el primero, que a lo mejor, ya es lo que hemos dicho, todo depende de a ver cómo sale esto, y a ver si podemos seguir. O a ver, vamos, esperemos que sea un éxito. Esperemos de que sea así. Entonces, Javier, gracias por estar aquí con nosotros, a seguir trabajando y a seguir organizando todo lo que se pueda, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.